...para, a nuestro parecer, excesivo, el Grupo Municipal de Izquierda Unida, cuando a finales del año pasado también presentó esta moción, pero buenamente habló con la concejala del ramo y quedó en que ya en enero se iba a contratar a una persona para cubrir este servicio y pensaron que era mejor retirar la moción pensando en o confiando en la buena voluntad de la concejala del área. Bueno, si está aquí otra vez la moción es porque realmente esa buena voluntad no se ha cumplido y entendemos que este acuerdo de cubrir al menos el personal que urge para las plazas vacantes también vaya relacionado con volver a ampliar el servicio de atención al ciudadano de lunes a viernes como estaba antes, porque creemos totalmente insuficiente martes y jueves de cuatro a seis. Y luego, aprovechando también que el SAC está en el centro de Villalba, por donde más gente pasa y más gente acude, recordamos el estado desolador en el que se encuentra el edificio antiguo de la policía local, que está al lado y que todo el mundo que va al SAC lo ve y se da cuenta de cómo se encuentra ese local, que cualquier día pues no vamos a encontrar con lo que no queremos. Así que, por todas estas cuestiones, porque nosotros ya nos hemos ocupado también de este tema, porque ya en la anterior moción que se presentó y vamos a votar a favor, nuevamente votaremos a favor de que se vuelva a reabrir este servicio de atención al ciudadano y de que se cubran todas las vacantes que hagan falta. Gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra la concejala de persona. Gracias, presidenta. Señor Terrón y portavoces de todos los grupos, estamos de acuerdo en que la atención al ciudadano es uno de los servicios prioritarios para cualquier administración y para la local muchísimo más, porque somos los que estamos más cerca de los vecinos. Pero partiendo de este principio en el que estamos todos de acuerdo, quiero hacer una serie de aclaraciones a la exposición que ha hecho el concejal Izquierda Unida. Efectivamente, el servicio se puso en marcha con este formato, no sé si antes existía de otra forma. En el año 2007 lo puso en marcha el Partido Socialista. Entonces, y aquí tengo el acuerdo que se firmó entre sindicatos y el propio ayuntamiento, este servicio lo formaban 14 personas, porque siempre ha ido vinculado estadística con el SAC, el Servicio de Atención al Ciudadano, que lo llamamos SAC, para que los vecinos nos entiendan. En 2012, efectivamente, se hace un expediente de regulación de empleo y pasa de 14 personas a 13 personas. Y en la actualidad sigue habiendo 13 personas en ese servicio. Por lo tanto, de 2007 a 2018, el número de personas ha descendido en un 7%. El horario que estableció el Partido Socialista en el año 2007 era de 56 horas a la semana de atención al ciudadano. 56 horas. Cuando yo fui concejal de ese área, a finales de 2015, las propias trabajadoras me pidieron que para conciliar la vida familiar y laboral bajásemos el horario y en vez de atender al público hasta las 2 y media, se atendiese hasta las 2 y en vez de hasta las 8 y media, 20, 30 de la noche, se atendiese al público hasta las 18 horas, las 6 de la tarde. Seguimos manteniendo 13 personas por ese motivo, de todas formas, para atender, porque se ha confundido usted, señor Martín, el Partido Socialista, su partido lo puso hasta las 8 y media de la noche, no hasta las 6 de la tarde. Ha sido el Partido Popular el que lo ha puesto a las 6 de la tarde. La siguiente concejal se encuentra con que abrir las 5 tardes de la semana es imposible, porque entre horas sindicales, horas extras, vacaciones, enfermedades, ITES, acompañamientos a médicos, pues les voy a poner un ejemplo clarísimo. En 2017 se abrió este servicio 73 tardes en un año, porque luego están las vacaciones de verano y de Navidad. Solo 14 tardes hubo 5 personas trabajando, 11 tardes 4 personas, 18 tardes 3 personas, 20 tardes 2 personas trabajando y 10 tardes 1 persona. Es decir, no llega a una media de 3 personas por tarde, cuando se ha dejado el servicio abierto solo martes y jueves, para que haya 5 personas los martes y 5 personas los jueves. Y no llegamos a 3 personas por tarde. Por poner un ejemplo, a 15 de febrero me pasan lo que está previsto ya para todo el mes de febrero. A 15 de febrero me lo pasaron la semana pasada. Unas vacaciones, 2 moscosos, 3 bajas médicas, 4 visitas médicas, 5 horas sindicales, 6 cursos, 7 ir al médico o acompañar, 8 asuntos propios, 10 horas extras y 11 compensaciones de horas extras. Así, es imposible tener 5 días a la semana abierto el servicio al ciudadano. Es muy importante, quiero destacar, que la mayoría de las bajas se cubren, excepto cuando no llega a 20 días, porque es imposible para la señora Martín, con todo el respeto del mundo, sustituir al personal que limpia en los colegios es exactamente igual que sustituir a las personas que atienden a los ciudadanos y que tienen que estar preparadas e informadas sobre todos los recursos municipales. Para usted es lo mismo, para la coordinadora y para la jefe de negociado no lo es. Y para 4 días nos dicen que no sustituyamos a nadie porque no pueden preparar, porque pierden más tiempo preparando a la persona que se incorpora de la bolsa de auxilios administrativos, que depende, puede ser, no siempre es la misma persona y que tarda más en formar y pierden también tiempo ellas formándoles a esas personas. Quiero también destacar que a pesar de la reducción de los horarios y de las tardes que se trabajan a la semana, los salarios y los complementos se mantienen, no se ha tocado. Resumiendo, el número de personas que atienden este servicio ha bajado en un 7%. El número de horas que se presta a los vecinos ese servicio ha bajado en más de un 38%. Es bastante desproporcionado lo que ha bajado el número de personas con lo que ha bajado el número de atención al ciudadano. De todas formas, como ya es la segunda vez que traen esta moción y supongo que tendrán unas ideas magníficas para poder sacar adelante este servicio tan importante, pues vamos a escuchar su propuesta y ya veremos, a ver, que votamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el Grupo Izquierda Unida. Elena, vámonos a casa que está todo bien. Vamos, es que no tenemos que hacer de oposición, está todo bien. Y además, cada vez que presentamos una moción ya está hecho o está a punto de hacer o lo han hecho mejor. Entonces, espera, espera. Es que estaba flipando, ¿no? No, no, ha sido un delirio, un delirio de haber escuchado tantas cosas increíbles. Vamos a ver. No sé, cuando dice la concejala que tiene que esperar a ver qué proponemos, instar a la alcaldesa Collao Villalba que aumente de forma permanente el personal adscrito al servicio de atención al ciudadano, al menos ocupando de manera urgente las plazas vacantes, además de cubrir vacaciones, permisos y excedencias. Eso es lo que proponemos. ¿Estamos dispuestos a escuchar que el equipo de gobierno va a tomar otras medidas porque es la alcaldesa la que tiene competencia en materia de contratación y que va a solucionar este problema de otra forma? Pues nosotros, encantados. Si tienen ideas mejores que las nuestras, adelante. ¿Qué hemos detectado? Que hay falta de personal. ¿Qué ocurre? La única forma que hemos visto en la que se puede solucionar ese problema es incorporando más gente al servicio. Claro, ¿están las mismas personas de 2007-2018? Sí, pero es que no van los mismos usuarios. Claro, es que ha habido un aumento de usuarios y es una tendencia creciente por cuestiones que ya hemos comentado con el equipo de gobierno y que cada vez va a haber más personas que acudan al servicio de atención al ciudadano. Si son las mismas personas atendiendo en menos horas a más gente, el rato de ciudadanos atendidos por hora aumenta. Aumenta. Es que es así. Tienen que atender a más gente en menos tiempo y cada vez se va a ir incrementando. Y eso genera tensiones entre los vecinos que van al servicio y las trabajadoras y los trabajadores que les tienen que atender. Es que yo he estado en el servicio de atención al ciudadano de la calle Real y había 52 personas delante mía. Una hora, 45 minutos, esperando. Yo puedo entender que alguien se ha dado de baja o que ha habido un problema o que hay un periodo de exposición pública de no sé qué y hay más gente de la habitual en el SAC, pero hay mucha gente que no lo entiende. Y se enfrenta a los trabajadores y se enfada con el ayuntamiento. Y eso no es normal y eso no es algo subjetivo, es algo que se vive. Porque cuando se mantiene un servicio al límite, en cuanto a cualquier imprevisto, pues claro, se viene abajo el sistema que se establece. Porque yo es que no sé lo que quiere decir la concejala cuando ha empezado a recitar las libranzas y permisos que le han pedido para febrero. No, es que queremos suprimir los derechos a acompañamientos, queremos suprimir las bajas, queremos suprimir las vacaciones. O no queremos compensar las horas extras que han hecho las trabajadoras y queremos que el ayuntamiento se las haya disfrutado gratuitamente. Claro, es que si hacen horas extras hay que pagárselas o devolvérselas en tiempo. No queda otro. Y si alguien tiene derecho a darse de baja, tiene derecho a darse de baja. Y es así. Y eso pasa en el SAC, en Villalba, en Alpedrete, en todos los municipios. Y en ningún municipio yo estoy esperando.